Están haciendo la carrera y estoy muy bien con ella. Entonces, no sé quién es, pero tengo que ir a verla ahorita. No sé, bueno, ya me tengo que ir. ¡Ey! ¿Y tu leche? 7,000,000 people around the world think that breastfeeding children until their teens is common practice in Peru. ¡Suscríbete al canal!